Música Sobre la paz, hoy veo comenzar aquella fiesta Con el disfraz de libertad hará la tierra muerta Un polo blanco en los ojos se ensará desilusión Sé que al correr no quisiste tropezar, pero pasó No más miseria ni palacias Este es el fin de tus ansias Tienes que tener todo el control, soñaste con ver el sol De tu sueño al final te despertó Tu negocio da dinero y poder, pero te falla Alimentando el fuego verás como te arrasa La vida no es como en la televisión, no descripción Es un placero y en las caras te caerán por ser traidor Ya no te manches, bajo sangre Abre los ojos que no es tarde Tienes que tener todo el control, soñaste con ver el sol De tu sueño al final te despertó En los ojos de la muerte encontrarás Un abismo sin final Y el frío por tus venas correrá Y nunca te detendrá ¡Gracias! 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 Ya no te manches, bajo sangre Abre los ojos que no es tarde Quieres tener todo el control, soñaste con ver el sol De tu sueño al final te despertó En los ojos de la muerte encontrarás un abismo sin final Y el frío por tus venas correrá y nunca se detendrá En los ojos de la muerte encontrarás un abismo sin final Y el frío por tus venas correrá y nunca se detendrá ¡Suscríbete al canal!